Sí, sí, sí. Sí, a ver, voy a ver si... Ah, sí, sí, ahí viene. Ah, el de los seis. ¿Puedes ver el de los seis? Sí. Por cada árbol de ceibo, este es para feliz Para alabar la sangre de las calles, te daré un beso Por cada árbol de ceibo que desfuegue su canto planetario Un beso, bocanada roja, rosella madura entre los labios Que sacie el hambre de amor y rompaso, cual iba cortando Dispersos por el mundo, los rubíes del ceibo Repleten la copa vacía del que sufre Sea un beso, en cada parque, en cada esquina Llamarada de sal o de caliche, que redima ausencia Y destierre lejanías en la última mirada del viejero No habrá lágrimas, es una cábala Por cada ceibo que atisbe, te daré un beso Un fluir tibio, escarlata, que derrumbe murallas Y cambie el rostro al llanto Un beso siempre repara carencias en la cuna rota de la infancia ¿Sabes? Tanto el ceibo como el beso son árboles sedientos Una tregua de fuego en caminos de escarcia Sean ellos el misterio gozoso de tu boca y de la mía Un beso, caudal de la ardiente, esencial, a veces dolorosa Vibra en infinitos decibeles, vuelve cuando cerramos los ojos En que los ceibos se marchen Sea siempre un beso Por cada árbol de ceibo O hiera, refugio permanente Follaje fénix del amor con sus alas desplegadas Multiplicando las sombras carmesíes por el mundo Y la enorme extensión de sus ceibajes Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!